Me voy solo con mi suerte La llevaré en mi recuerdo Bajona y un salgarro Cortaba el aire pañuelo Bailando una vieja samba Yo le entregaba mis sueños El sol quemaba la madre Siluetas que parecían Fantasmas amarillentos Llenos de tierra y de vida Y yo bendito a tus ojos Sintiendo que me querían Ay, para tú me dejando amar Ya nunca te hay de olvidar Tu piel llevaba el aroma De flor y tierra mojada De los recuerdos que siempre Los guardo dentro del alma Hay tiempo donde ha quedado Donde he perdido mis sueños ¿Quién sabe si ella se acuerda De un viejo mes de terreno Y de aquel baile en el campo Y de qué amor verdadero No quise decir de nada Dame el silencio esa tarde Y sobre sus piezas negras Deje mis coca sentida Y me escuché dando sus actos Un miércoles de ceniza ¡Ay! ¡Ay! El pude de carnaval Ya nunca se puede olvidar ¡Ay! Tu piel llevaba el aroma De flor y tierra mojada De los recuerdos que siempre los guardo dentro del alma